Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Elementos de tránsito del Estado, dados de baja recientemente, se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno, en demanda de ser reinstalados en sus puestos o liquidados conforme a la ley. Niegan que los despidos sean porque no aprobaron exámenes de control y confianza. El día de hoy estamos abriendo los expedientes de cada uno de los compañeros hacia la ciudadanía, en el sentido de que en días pasados se ha dado mucha información de que algunos compañeros de nosotros no aprobaron los exámenes de control y confianza. Explicó que de los 97 elementos despedidos inicialmente, ya se reinstalaron a 50, luego de pagar entre 10 y 20 mil pesos a mandos de la Secretaría de Seguridad Pública. Los 47 restantes decidieron defenderse y limpiar su imagen. En este caso estamos demostrando ante la ciudadanía que con los expedientes, los diplomados que se tienen de los compañeros, es todo lo contrario a lo que está diciendo el Secretario de Seguridad Pública. El excomisionario de tránsito del Estado hizo un llamado de conciencia al gobernador Fausto Vallejo. Lo invito al gobernador y lo invito a que no sea parte de una historia negra, porque la historia cada quien pone en su lugar. Y si el gobernador está haciendo esas acciones en contra de los michoacanos, él va a quedar siempre grabado en la historia. Los elementos cesados exhibieron en la avenida Madero diversos reconocimientos, certificados y documentos que acreditan su capacitación. Piden atención especial a quienes estaban a punto de jubilarse. Diario sale que están ofreciendo plazas administrativas a los compañeros que les faltan dos o tres años para jubilarse, en el sentido de que a ninguno de los compañeros que están a punto de jubilarse, ni se les permite jubilarse y ni siquiera se les están ofreciendo formalmente alguna plaza administrativa. Barrera Carvajal adelantó que mañana se tiene prevista una reunión con el secretario particular del Ejecutivo Estatal. Ya tenemos la cita para el día de mañana a las 7 de la noche en Casa de Gobierno. Con el secretario particular, el gobernador, el profesor Cuauhtémoc Solchaga. Exigió se detenga el reemplazo de los elementos de Michoacán con personas provenientes del Estado de México que no saben si están o no certificados. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.